Bienvenidos que los espectadores a la previa del partido entre Arsenal y Tottenham Contra los dos por Alex Bionce y Tony MC en la final de la Copa MC Primera edición en 2013, en la anterior semifinal cayó Maximus 3-0 por 5-0 Y Artasere por 2-1 respectivamente con Alex Bionce y Tony MC Se enfrenta el consolidado, el auténtico campeón de FIFA Ultimate Team Alex Bionce contra el aspirante, el aspirante Tony MC Que llega con toda la fuerza, las ganas y se lo vamos a transmitir aquí en directo en TelemiPN Aquí lo tenemos ya, vamos con el partido, nos vemos ¡Qué golazo! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Qué chasso! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Aquí con Tony MC y en la final con Alex Bionce Que vamos a hacer una final sexy, sexy Ha caído por el camino Artasere ¿Y sus equipaciones? ¿Y sus equipaciones? ¿Y las plantillas? Y las plantillas Mira la puerta del canal ¡Me cateo! Sale ahí En vez de decirme que El principio del fin Bueno, bueno, bueno ¿Qué eres de los blancos? No, los amarillos Los amarillos Madre mía Madre mía, madre mía Otra tío, ¿has visto? ¿Qué ha dicho? ¡Cáez! Es que con estas equipas haciendo yo no me entiendo macho ¿Tienes un minuto? ¡Hola! ¿Tienes un minuto? ¿Tienes un gol en tu portería? Y deberíamos de jugar ¿A qué juego? ¡Al use dance! Ahí no tenéis ni media chance Bueno, bueno, bro Que tú no conoces al señor Pienas Locas Maximum ¡Pienas Locas! ¡Oh! ¡No! ¡Hasta tú creías que ahora! ¡Mu! ¡Sí! ¡Madre mía! Alésvin no es No es borde Lo que pasa es que hay que entrarle con suavidad Pase, guarro Pase, guarro Con cariño O... ¿Qué vas a hacer? Me hace el tocame smooth, además. El gemiño. Cómo vas con el que te ha eliminado, ¿no? Qué buena. ¡Oh! Qué buena, joder. Leonet. Joder más, tío. Tú te creas que te deseamos a Podolz. Te creas que es tan bueno como habla. Se ve que te lo has currado. Bueno, te voy a contar un secreto. Frank soy yo. Frank soy yo, así que a lo mejor te puede llegar a gustar todo. Te gustas tú. No, pero si es que a la gente le gusta ver el partido y escuchar temas. Debates. Debates. Mano, tío. Debate como haciendo mañonesa? No, 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 no. ¡Uff! Machilimas están retrasando los pagos. Primer aviso, Machilima. Paga, paga tus, paga tus. Paga tus deudas. Por favor. Primer aviso. Uy, porque así llega. Ahí al lead to the limit. Pachito del limit. Ey, me ha agarrado el cuello ahí Máximo, tú se supone que vas con el de la derecha, igual el de la izquierda Se hombro, se hombro ¿Quién es ese hombre? Esto es muy friquito, esto es muy gamer Muy gamer con Y Es divertidísimo Joder, tío, ¿qué pasa? ¿Tienes una puta a la espalda? Yo estoy a favor del espectáculo, yo no me conigo en equipo, yo estoy a favor del espectáculo Vamos, yo estoy a favor del fútbol Uff, cómo se la han jugado dos ¿Dónde están los sketches? ¿Qué se le pasaba por la cabeza al portero? Muy bien, me encanta Ya lo sé Habría sido muy injusto, eh El mecavide, intentaba hacer ¿El mecavide? ¿Mekafloat? Joder Ser triste Joder Y eso que no está lloviendo ¿Es lo que hace ahí, tú? Que te hagan de central Macha ahí ¡Parker! ¡Parker! ¡Oh! ¡Fuerra juego ese hombre! ¡Oh! ¡Fuerra juego! ¡Para pata en la boca, le metí a un mal pobre Lloris! No Lloris, hombre, no Lloris Joder, Lloris No Lloris Disfruta las putas Trinas sin azúcar Baratas rotonderas Japerón Ah, mía Ah, mía ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uuuuuh! ¡Parker! ¡No, ese de allí! ¡Adi, peyor! ¡Uuuuuh! ¿Esto puede ser gol? ¡Esto es gol! ¡No puede ser! ¡No puede ser gol! ¡Que es gol! ¡No puede ser gol! ¡No puede ser gol! ¡Pero ser gol! A ver, ¿tienes un minuto? Estoy concentrado, tío, ¿verdad? ¡Vamos! La polla La fecha de polla Es que están de ahí, ¿eh? ¡Nibert! ¡No! ¡Qué suerte! ¡No! 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 ¡No, tío! ¡Millanato! ¡No! ¡Pifarato de mierda! Estás muy atradito, de fin Me lo va a cortar en este ataque, verás ¡Venga! ¡A luego! ¡Hostia! ¡Pásala! ¿Me ha frajo? No, porque está en el campo ¡Vamos a Leipzig! ¡Hola! ¡Mira! ¡Ay, que falla! ¡No tiene huevos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Llorando! ¡Dios! 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 ¡Garminio! Un Herbie Un Herbie Teníamos nervios que en todo el puto partido, tío Porque era muy padre Me ha hecho la del partner Me ha hecho la del partner Me ha hecho la del partner El partner XL Con Tonio, sí Eh... ¡Me corta ahora! Quien gane le da un beso a Leipzig En los morgos Vale, o sea... A ver, la respuesta es no, ¿sabes? Sí, tío Es por los vivos Es por los... Que estos dos juegos son likes, tío Vale, Lesby ¿Tienes potencial, tío? ¡Que no! ¡Que te he dicho que no! En la mejilla, sí, ¿no? En la mejilla, sí No, tampoco En la mejilla, tío, Lesby O otro Luego te dicen que les dé Luego te dicen que les dé El que pierde te da un beso Pero sí que no te pierden un beso Chicos, lo dice para... ¡No, tío! ¡Que potra! ¡Que potra! ¡Que potra! ¡Que potra! ¡Que potra! ¡Que potra! ¡FIFA Ultimate! El portugués se lo dedico a Bartolo, por ejemplo ¡Toma otro! ¡No puede ser! ¡Tito, tito, 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 tito! ¡No puede ser, no puede ser! ¡No, Lesby! ¡4, 2 ahí! ¡Y es el Bravo, que es Bravo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Remontada! 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 ¡Eso está haciendo mismo! Lo de Bravo es... Es el Bravo más Nabo Y es el Nabo más Bravo Es el Bravo más Bravo Ah, Bravo, Bravo Claro Y luego Nabo, Nabo Nabo, Bravo, Bravo Es el Nabo más Bravo Mira, mira, Cadiz me remonta Que deberías cambiarlo ¿Cadiz me remonta? ¿Hola? ¡Me cao! ¡Me cao todo, chavales! ¡No! ¡Tira, tira! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No me metes en el gol con el Chesnys! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, tira, tira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siempre confíe en él! ¡Un 4-4! ¡Un 4-4! ¡Es impresionante! ¡No me vamos a poner en penaltis y ahí siempre pierdo! ¡No, ahora déjate! ¡No me estás mal ahora! ¿Por qué? ¡No quiero dejarlo! ¡I'll be the people tonight! ¡It's gonna make me cool! ¡Yo la he visto dentro y casi me da un pico! ¡Nikachor! ¡Ah, Nikachor! ¡Me cago en la puta! ¡Estaba ahí, eh! ¡Estaba ahí! ¡Penaltitos! ¡Penaltitos! ¡Penaltito Vilanova! ¡Penaltito Vilanova! ¡Penaltito Vilanova! ¡No tienes ni un Monster ni un Red Bull, eh! ¡Jajajaja! ¡Vamos! ¿Qué polla estáis haciendo? ¡Dejadme! ¡Mierda, lo tiran fuera, tío! ¡Hecho así, tío! ¡Hola a todos, chavales! ¡KAME! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Cero! ¡Uy! 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 ¡Ay, se ha parado después! ¡Sí, por si acaso, ha dicho bueno! ¡Pero es que no para después! ¡Este mando está mal, tío! ¡Uy! ¡Qué puta puta, macho! ¡Ya me llorís! ¡Joder! ¡What the fuck! Es lo mismo que el tuyo. ¡Hay! 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 ¡Woohoo! ¡Pero si es que desde el principio! ¡Has sido un plan Chumoku, un plan D! ¡Sí, sí! ¡Es lo que he pensado! ¡Has sido un plan Goku! ¡Pues lo da! ¡Bum! La verdad te la tomar cuenta. Parkour. 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 Me la juego, me la juego. Pero es que yo lo paro en lo verde, tío. Te lo juro. ¿Cómo lo paro en lo verde? Que lo paro en la barrita verde y luego la barra... ¿Sabes? Eh, hay que darte un premio. O sea, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Todo se resume a esto. Un penalti. En la gloria o el fracaso. Llevarse la copa de Arunet a casa. Por el centro, ¡qué guarrudo! ¡Sí! ¡Qué guaa! ¡La copa en sí! ¡La copa en sí! ¡Es para Toni MC! ¡Es para Toni MC! No sigan por la calle. Siempre. Sí, si tú quieres te puedes suscribir. No hay ninguna cosa que me haga más feliz. ¡Es para a mañana!